¿Cómo Sánchez y sus socios están trabajando abiertamente contra el interés general de todos los españoles? Un gobierno, Pedro Sánchez, dispuesto a resquebrajar las instituciones. Un gobierno dispuesto a deligitar el Estado de Derecho y un gobierno dispuesto a asaltar y controlar, por tanto, el Poder Judicial es, sin duda alguna, el mayor enemigo para el conjunto de la nación. Ante eso, ayer lo vimos, una movilización excepcional en Madrid y hoy los catalanes han decidido hacer lo propio desde Barcelona. Nuestro compromiso es absoluto. En primer lugar, con los catalanes, como líderes de la oposición, que somos en Cataluña y desde aquí, hoy, aquí, les decimos que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a seguir dando la batalla desde las instituciones, desde los tribunales y desde las calles para hacer lo más urgente que demanda el conjunto de España y que necesita nuestra nación, que es desalojar a Sánchez del gobierno y a todos sus socios, sinoterroristas, separatistas y, por tanto, también al socialismo inconstitucionalista. Frente a ellos estará Vox y todos aquellos que estén dispuestos a hacer lo que demanda el conjunto de los españoles, que es construir una alternativa urgente para desalojar a Sánchez de la Mancloa. Es por ello que hoy también quiero aprovechar para mandar un mensaje al conjunto de la oposición a nivel nacional. ¿De qué lado están? ¿Del lado de los españoles, de las clases medias y las familias trabajadoras que están absolutamente abandonadas y preocupadas con la democracia nacional, o del lado de Sánchez y sus socios? Nosotros lo tenemos muy claro y seguiremos trabajando para conseguir esa mayoría necesaria que permita desalojar a Sánchez de Moncloa, es decir, que permita sacar adelante la moción de censura que hemos planteado en las últimas semanas y que, por tanto, de una vez por todas, los españoles tengan la voz y el voto para, de una vez por todas, construir el futuro que merecen y que ansían las generaciones.